ah muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo combate a ver qué hacemos esta vez la anterior vez muy mal eh mucho escadrille nos podría hacer daño eh escadrille y vamos a hacer la táctica esa no saca tu primero a greninja con escudo tatami y arados meto después meto a zardo y landoru por ejemplo bueno pues yo me llevo a greninja estoy viendo mucho agua también pues me llevo a greninja y arados y yo el teón vale yo el teón si por el aislas yo creo si hombre vale esto que lo va a hacer aquí a uno me llevo yo de tomar a zardo y landoru que puede encargarse a guisla fácilmente zardo tiene onda guinea haz una cosa tiro escudo tatami tírate un danza dragón o chetate tiro danza dragón o sustituto lo decía porque te chetaras en el segundo turno tirarás un terremoto y cambio ostias escadrille convendría que te lo quitaras de en medio ya eh le voy a tirar un cascada así mejor porque ese escadrille creo que ha hecho este escadrille y encima rompe moldes tiene rompe moldes que bien viene el bajar de ataque si luego si se queda con el jarados mío le puedo bajar el ataque por doble de bueno yo tiro escudo tatami así de primeras yo le pego al 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 otro al de este no sabes cual te digo coño si has visto ostias en serio que hacks en serio tío no tienen vergüenza esta gente venga clefcly vamos con clefcly chicos venga un escadrille menos que mal me viene no tener a este grenilla con tarunt que hago cambio directamente o yo creo que soy más rápido que él no voy a sacar azardo si pero te lo puedes cargar al de este de un ataque no sé yo si que iría si le hacemos focus de fijo vamos no pero es que a mí me ha matado un ataque entonces no me da tiempo de hacerle y tiene tiene el ataque este que ataca todo el rayo este chispazo probablemente sustituto con clefcly chispazo y nos mata a los dos de un ataque ya pero es que yo de todos modos ah bueno tengo al jolteon saca tu jolteon y yo saco azardo y entramos fácil si porque además nos va a intentar paralizar el clefcly con lo cual tengo absorción de electricidad no había que ir yo en eso eh pero bueno que bien que bien ahora tiro yo un honda irnea y tuvo la sombra a quien quiera básicamente al voy a tirárselo a a clefcly no al otro yo diría si porque a mí no me va a hacer daño y sigue media vida más o menos no no te creas ah bien 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 esto te va a venir bien a ti si es que no fallas adiós jolteon oh que grande venga coño tío si es que tiene unos hacks bueno por lo menos nos llevamos a este de por medio ahora espero que vuelva a cometer el error de hacerme un honda trueno tío no lo estaba tirando para subir el ataque especial al otro ah que bien tienes chispazo mmmm si cuélate un chispazo y yo tiro un honda irnea no si venga pero te voy a hacer daño a ti no si pero me va a quitar muy poco bueno tiene la valla tío no resiste bien bueno ya estoy muerto creo ¿no? ah pues va por ti no me lo puedo creer tío si es que tiene unos hacks que es que ni si lo creen don hacks tío te han hecho focus madre mía tío yo no entiendo esto te han hecho focus ha habido un momento durante el cual ni te escuchaba ya ya es que me habías silenciado mmmm que hacks macho eh voy a volver a hacerlo mira si 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 a ver que mete que tiene ah ya se cual va a meter no voy a caer yo en eso pero bueno da igual me vendría muy bien descongelarme bueno por lo menos ya era dos hasta afuera y creo que me da un critico a mi eh si es que tiene unos hacks que no se lo pueden ni comer tío no me jodas te retrocedo en el primer turno con avalancha si mira el lado bueno vamos 3-0 vamos todos contra si pero que bueno que tengo a gran ninja todavía que soy más rápido que que ese no yo creo que si 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 crees que va a venir a por mi si va a aprovechar que estoy congelado pues entonces me va a proteger vamos a intentar si viene a por mi por lo menos a ver ese turno a ver si te no le conviene no le conviene matarme a mi porque estoy ahora paralizado que tienes tu tienes algo para cambiar entre un puño fuego puedes meter a guiarado con facilidad y bajarle el ataque si quieres puedes meter a guiarado si 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 lo voy a meter que mega tiene osea que cual es la habilidad de mega rompemoldes le puedes pegar con un terremoto entonces lo voy a hacer pero con el ataque bajón no te va a hacer absolutamente nada no además tienes que meter a un terremoto directamente oh toma oh no me preocupes hay un 25 un 22% por ahí de probabilidad de descongelarse yo no tengo nada para hacerle yo un colmillo de hielo mira voy a meter a mi guiarado y ya tiene el ataque muy bajado no no hace nada de todos modos yo voy con un colmillo de hielo con un colmillo de hielo yo creo que me lo cargo mira como vienen sus colitas los dos a la vez que grande tío que cabrón no no debería quitar mucho con el ataque bajado crítico lo sabía es que lo sabía haxer haxer toma por culo congélalo y retrocede también a la vez no se va a morir ya ya lo sabía esperamos que podría congelar al que va a venir después oye tú ya no tienes si si me quedan dos si nos quedan dos todavía coño hostia puta tío ya mira lo que tengo ahora para matar eso bueno yo le voy a hacer un terremoto de hecho tiene bromista espero que tío espero que se quede paralizado no es que no tienen no tenemos esos ese punto de suerte tío que tienen ellos a que sí es que venga como no como no venga vámonos bueno tú le matas ya no no a lo mejor lo resiste no ah pues lo has resistido que cabrón es que este zazo es defensivo ah amigo es para quitar más que todo para quitar las trampas rocas pero también sirve un poco de apoyo te lo cargas tú y me hago un danza dragón para ver si me subo un poquito más de la velocidad por si acaso lo que traiga después vale eso si no me quedo paralizado ole bueno la velocidad da igual porque la velocidad está paralizada toma nada ataca el último bueno es el último es latias yo me voy a tirar a por el lado con un colmillo hielo eso está más claro que el agua a yo que tiene un rayo uff lo que me faltaba ya era hacer paz mentales no tienes nada para intoxicarle no de hecho en este turn no voy a cambiar casi me mato venga tío venga tío es que esta suerte que tengo yo pero de todos modos espérate yo lo estoy atacando por por el lado físico no por el sí 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 pero de otra manera nos estáis apuntiva ya nos estáis aficionando mucho ostia por lo menos le ha atacado como no como no lo resiste ahí ya cae de hostia que cabrón bueno si no fallo palo yo o sea bueno si no fallo que me paralizo verás oh menos mal no no y con mi hielo también puede fallar pues ya está un 5-0 muy rico que se han comido estamos echando unos combates un poco extraños ¿no? sí sí al otro nos han ganado ellos ahora nosotros un poco extraño todo bueno pues despídete pues ya está adiós chao